Hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Me encuentro en la tienda de CPS o Farmacia. Estuve haciendo una oferta que C10 nos está regalando todas estas dos semanas una cosita gratis. A mí me mandó... no he podido venir por los demás productos de estos días que han pasado, solo vine ahorita. Pero me traje la cantidad de cuatro de estos, dos, tres, me traje cuatro de estos. Yo tenía un tres en doce en CBS Help, CBS Help o algo así. Y entonces para llegar a los trece dólares me traje cuatro porque está también en una oferta de gasta doce y te dan tres dólares. Estos están entrando. Entonces me traje la cantidad de cuatro porque la cantidad... cuando gastas doce te van a dar tres dólares. Entonces por estos productos, por los cuatro me dio el total de catorce dólares con treinta y seis. A mí me dobleteó el cupón de tres dólares que nos está dando hoy gratis. Me lo dio tres veces, fueron nueve dólares. Y vamos a bajar los tres dólares en doce en CBS Help. Vamos a bajar los tres dólares. Me baja mi total con los tres a once dólares con treinta y seis centavos. Vamos a bajar menos nueve dólares. Me baja mi total a dos dólares con treinta y seis centavos en los cuatro. Pero me regresan tres dólares dejando mi compra gratis con una ganancia de sesenta y cuatro centavos. Entonces me quedaron los cuatro completamente gratis. Gratis con una ganancia de sesenta y cuatro centavos. ¿Por qué? Porque me mandó el cupón como me lo mandó en tres veces. Y aproveché la oferta de gasta doce y te dan tres dólares para atrás. Y yo tenía tres dólares en dos en CBS. Entonces me fue súper bien. Espero a ustedes les vaya súper bien. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!